Más de 60 mil asistentes registró el tradicional Vía Cruces del Cristo de las Noas, que concluyó con saldo blanco. El evento religioso fue presidido por el Obispo de Torreón, Luis Martín Barrasa, quien estuvo acompañado por el Gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís y Javier Herrera Arroyo. Así como Jesucristo el Domingo de Ramos, que fue aclamado, que encontró expresiones muy fervorosas de ¡Hosana, bendito el Hijo de David! Pero que luego para el Viernes Santo, pues ya era ¡Crucifícalo, crucifícalo! Ese es el pendiente siempre de la fe, que la fe necesita raíces muy profundas, así que no es para echar las campanas al vuelo, como lo ha hecho Jesucristo, desde un testimonio auténtico de servicio, de cercanía a los más vulnerables, a los más necesitados. Vengo a participar como un fiel más, y sobre todo un creyente de nuestras tradiciones, además de haber sido partícipe, junto con la sociedad, de la recuperación de la tranquilidad de la comarca lagunera. Para mí esto realmente es emblemático en relación a la participación de las familias laguneras, coahuilenses, pero además de la comarca lagunera, tanto de Coahuila como de Durango. A mí me da mucho gusto que este tipo de eventos tradicionales, religiosos de nuestro estado, pues tengan la afluencia que hoy tienen. En el dispositivo de seguridad participaron más de 300 elementos de las policías estatal y municipal, apoyadas por el ejército. La Cruz Roja otorgó alrededor de 100 atenciones médicas, ninguna de ellas de gravedad. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG, informa Alfonso Hernández.